Ey, si estoy tarde, ok, si estoy tarde, no es mi culpa, no es mi culpa, yo llevo aquí sentada, yo llevo aquí sentada dos horas, ok, hoy no es culpa mía, es algo de Frankie Rivers, si es mi tío. Muchísimas gracias por ese 99 estrellitas, Kevin, te mando un abrazo, muchas, muchas gracias. Siempre digo lo mismo, ¿verdad? Ya no les voy a mandar abrazos, les voy a mandar aplausos, te mando un aplauso de codos. Ten. ¡Qué buen servicio! Discúlpame por no saber alemán, ok, sea francés, eh, le voy... ¡Eh! ¡Mamá, me escucho borrosa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, me escucho borrosa, wey! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¿De qué color son tus ojos? Color caca, wey, literalmente son como un café, está curiosón, está curiosón. Soy como los típicos, como los típicos que... No, es que en el sol, en el sol son verdes con tres rayas azules, pero en la oscuridad son negros, entonces esa es mi respuesta para ustedes. Con luz, se ven bien perros, se ven acá, hay que... Verdezosos y así, sin luz, son color popó. Las casadillas que llevan queso, sí, si no estás preguntando pendejadas, por favor, es muy temprano. Pero no me hagas filosofar. Tranquilo, viejo. Voy empezando, llevo ocho minutos aquí. La filosofía empieza ya cuando llevo unas dos horas, tres horas. A ver. Es que yo tengo cara de idiota. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Tengo cara de idiota. No hay filtros que quiten la cara de idiota. No, no, no. No, no, no. Tengo cara de idiota, wey. Con este filtro se me van a ver los ojos de azules. Cómo me encanta mentir, cómo me encanta mentir para la gente de Instagram. Saludan a Instagram. Y todos, tiene ojos de azules. No, no, soy una pendeja y no... Van a salir volteados, wey. Es que yo estoy estúpida. Yo estoy idiota, wey. Oye, Rivers, ¿qué onda contigo? ¿Qué fue? ¿Qué hice? 43 vatos de que, hey, dejen a mi novia. Hey, manden a mi novia. Pues, ¿cuántos novios traes o qué? Esto no se pregunta, eh. Lo que se ve no se pregunta. Te lo juro, te lo bendecido. Este, eso de caer arriba no se me hizo buena idea. ¿Puede caer de acá? ¿Dónde, dónde, dónde? De otro lado, de otro lado. Te va cayendo uno, te va cayendo uno, eh. ¡Una bala, una bala de Chopper! ¡Una bala, que no se la cae! ¡Váganle arriba! No, ya, ya. ¡Ya le di las balas que le iba a dar! Te dejé a una bala el del Chopper, eh. Estás mentirosa. Te dejé a una bala el del Chopper. Te lo juro. O una bala le di, no sé. Una de dos. Una de esas dos. No sé cuál. Será buen momento para decirte que no se ha manejado. ¡Eh, no están aventando pozos! ¡No están aventando pozos! ¡No, no, no, no! ¿Por qué ha ponido un tráfico? Te está palaceando ahí. ¡Corre! Ahí voy. Te voy a dejar aquí, sí. ¡No estoy corriendo! Te voy a dejar acá, sí. Espérate, espérate, espérate. Aquí, aquí sí, chingó. ¡Ya no he llegado para abajo! ¡No, ven! ¡Cobertura! Ahí está, ahí está el carro. ¡Una bala! ¡Una bala en el carro! Ahora sí, una bala. Ahí está, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Y rompió el otro. ¡Ay, podrías dejar de cerrarle la puerta en las caras, por favor! ¡Ay, ay, perdón! Siempre cierro de puertas. ¡Oh, no! Voy a esperar a cerrarle la puerta en la cara, ¿verdad? Es que déjame algo. Aquí está y... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Déjamelo a media bala. No, 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 ni madre, no, ni madre. Ahí voy, ahí voy. No, lamento. Es que estaba corriendo. ¡Ahí está, no, no! No, perdón. ¿Ya vieron cómo es? Te lo voy a dejar bien suavecitos. ¡Una madre! Es su estrategia para robarse los kills. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi. Ahí está, hasta abajo, hasta abajo. No me lo sabrán ni qué pedo. Ándale, bájate. Bájate, 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 bájate. Ya, ya me bajé, ya me bajé, ya me bajé. ¡Ya he volado, ya he volado! ¡Oh, en frente! ¡No, no, no, no! Son, son, son mucho. Perdí. Voy a correr por mi vida. Voy a correr por mi vida. No, son posible, son posible. Me está viendo. Tú huye, tú huye. Me sacrificé. Ahí sigue. Se tiró una monopla. Es que en medio de esquina, en medio de esquina, en medio de atrás, en medio de atrás. ¿Eh? ¿Cuál es medio de atrás? Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? Te voy a esperar a que salgas. ¡Ay, voy, voy, voy! ¡Ay, voy! Se rompen las patas, güey. Cayendo. Ay, que no te sorprenda, ¿eh? Está mejor la UCI, güey. No, me gusta más la MP5. Ya sabía que ibas a decir eso, pero a mí me gusta más la MP5. Se mueve más sensual. A ver. Mira, mira, mira. ¿Sí ves? La Milano no puede hacer eso. Mira, 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 lo saben mejor que ustedes, güey. Mira, 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 mira. Vámonos. ¡No! ¡Espera! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, River! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Espérense! ¡Retirada táctica! ¡Espérense! ¡Bien derecho, River! Eso con la Milano no hubiera podido hacer nada. Un menso, por favor. Gracias. No, te dispararon de la izquierda. No sé de dónde. No vi. No tengo visual. No, ahí está. Desde arriba hasta Michoacán. Acá. ¡Ah, p***, moncito! ¡Ah, como quieras! ¡Dale! ¡Súbete! ¡No, p***! ¡Súbete! ¡No, p***! ¡No, p***! ¡Está, está, está! ¡P***, casi la c***o! ¡Está abajo! ¡Uh! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Ata más, espera! ¡Espera, no p***! ¡No, p***e la c***o! Me pegaste con el trolley Aquí están las ventanas No, se está dando el sniper ¿De dónde el sniper? Ya lo vi, ya lo vi One shot Ahí se va Me escuchan, me sienten Ya están aquí, todos otra vez Discúlpenme, no sé qué pasó con mi internet Ya reinicié la compu, reinicié en internet Reinicié a mi mamá, por si acaso era eso Sacamos Win y yo sin stream Mi suerte, ¿verdad? No, acabas de matar A un stream sniper mío ¿En serio? ¿Al Mau este? Mau, no, es que tenemos Historia, tenemos historia Y te la voy a contar Ayer nos juntamos, éramos 10 personas en solos 10 personas en solos Sí, en solos, éramos felices Ya íbamos construido una casa, teníamos Tres hijos, ella entre todos, llega Mau Que ya me había hecho stream snipe Y nos mata a todos López Obrador ¡Apá, apá, apá, apá! Mau, ¿por qué nos mataste, Mau? Güey, Mau es de mis pollitos de colores La decepción La traición, amigo Ahora sigo a cara arriba Es que no te quería decir Pero la partida pasaba así Que era cara arriba Pero me caí Pero sí, que cambié, cambié La pared Sí, 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 sí Mátalo, mátalo, mátalo Buena, buena Eh, precision, aguas Yo más, ven aquí abajo ¡No! Aquí tengo un pato Uy, huyó ¡No! No, River Es que tenía un güey aquí Tenía un güey aquí Y me salí, se me olvidó el precision Bueno, me parece que este chico sea muy listo Buena, buena, buena Buenísima He traído mi back Me robó el loot Echale, echa la aspiradora ¿La aspirar Rivers? La aspirar Rivers, sí, soy Exactamente igual Sí, ya vi, ya vi No, no Son los Steve Sniper Mátalos Yo no tengo el corazón Pero tú sí, mátalos A mí me da cosa matarlos Tiene que ser Mau Adiós, amiguito Eh, ¿no era Mau? ¿Era Mau? ¿Quién es? No, no era Mau ¿Quieres gente? Sí, me dispara desde el bounty ¡Es el Mau! ¡Es el Mau, el bounty! No, eh, sí, es cierto Ok, me cuesta el helicóptero ¡Es el perro! No lo maté Ya vi ¡Oh! ¡Oh, pichimao! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Estaba el vato decidido ¡Chica de su madre, Mau! Con un trofe Saca una bala, una bala de carro, eh Y transmite una bala ¡No! ¡Una bala! Lo primero es hacer presencia aquí, eh Ah ¡Chica de su madre! Ande Para avientarlos, para avientarlos Ya lo viste, ya lo viste, ¿verdad? Muerte, güey Ya vi, ya vi ¡Chica de su madre! ¡Oh! ¡No, de una! ¡ichiperro! ¡Ámale! ¡Adiós! ¡Adiós! Empezamos bien, bien... Salvajes acá Empezamos con mal, tu punta PTT Y sobres Me está picando la nariz bien cañón Ráscate Qué buen tip, ¿verdad? Buena esa Baja el trofe, eh Quédate, 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 quédate No, no te quedes quieto, no te quedes quieto El trofe Eh, creo que lo vi por aquí, o no sé si era el clúster Pudo haber sido el clúster Pudo haber sido el clúster ¿De dónde? No, si era ahí un sniper Oye, amigo ¿Vienes de Tontolandia? Justo donde te marqué Pero no te va a dar, eh Tranquilo ¿Te puedes reír o no? Sí, estoy safe Pero no está mero arriba del edificio No, 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 ya hablé con él, no te va a dar a ti ¿Cómo te muriste? ¿Te caíste acaso? No estoy contestando preguntas ahorita, gracias Ahorita no puedo decir, gracias Ahorita no estoy contestando preguntas No puede ser Eh, honestamente me gusta más el car, pero traes una en Milano A ver, la MP5, te puedo dar esta La gruesa Ah, caray, eso sí me interesa Vale Iba a decirme No digo nada Vale, vale Ya, ya, ya ¡No! ¡Me taipearon! Ahora sí me taipearon 100% Te lo juro Ahora sí me taipearon ¿Habieron carma? Bien amigable ¡Es Taurivio! ¡No! ¡Taurivio, abrázame, ven! ¡Ven, abrázame! Es un güey Que una vez... O sea, me hiciste Taurivio, nomás estábamos el niño Y me llevó a la win Pero... Pero... Como bueno soy ciudadana, me sucedió para que ganara él A ver, a ver Ya, ya lo suelto Ahí voy Voy a poner este y lo suelto Taurivio, lo siento, voy a tener que ir, ¿ok? Te voy a dar chance, no te voy a matar Vámonos 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 Amigos, 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 amigos ¡No! ¡No! ¡Esto era amigo! ¡Esto era amigo! ¡Esto era amigo! ¡Yo le iba a hacer! ¡No! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¿Y voy a luchar por aquí? No, porque cree que el ratón estaba ahí ¡No! 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 ¡No!